Durante el Plan de Seguridad 30-2022, la Policía Nacional Civil contará con el apoyo del Ejército de Guatemala para poder resguardar las calles y avenidas de la ciudad capital, así como diferentes puntos a nivel nacional. Alrededor de 3.000 soldados del Ejército de Guatemala estarán realizando rondas de seguridad diarias apoyando a la Policía Nacional Civil para detener la delincuencia de la fecha hasta finales de año, tal como lo indica el vocero del Ministerio de la Defensa, Rubén Tellez. Los soldados del Ejército de Guatemala estarían empeñados en estas actividades. Sin embargo, la orden del señor presidente y del señor ministro de la Defensa Nacional es poner a disposición del Ministerio de Gobernación, en apoyo a ellos, todos los recursos que ellos necesiten para llevar a cabo estas operaciones, aunque eso también tiene que obedecer a otras necesidades operativas que tenga el Ejército de Guatemala, como por ejemplo el apoyo en la vacunación, las acciones en respuesta a desastres, ahorita que todavía se continúa en las operaciones para la regulación del flujo migratorio dentro del territorio. Entonces, en ese sentido tienen que, los comandantes tienen que ir administrando su personal y sus recursos para poder también dar el apoyo necesario. Asimismo, indica que los operativos serán en diferentes puntos sin tener puesto fijo para hacerlo de manera estratégica. Se realizan reuniones de coordinación con el Ministerio de Gobernación y también a nivel local con los jefes de las comisarías de policía. Por lo general, se sigue la planificación de la Policía Nacional Civil y son ellos quienes determinan a qué lugares se va a asistir. No hay un lugar fijo donde se va a estar todo el tiempo, sino más bien la intención de esto es extender la presencia lo más que se pueda en distintos puntos, no caer en una rutina para tampoco entonces generar patrones que puedan favorecer el desvío de actividades ilícitas por otras luces. El coronel Tellez indicó que cada soldado del Ejército de Guatemala está debidamente entrenado para este tipo de operativos, quienes contarán con el equipamiento necesario, asimismo con apoyo aéreo y, en el caso de las costas del Pacífico y el Atlántico, con apoyo marítimo. Para Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.